¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos a Cukinando, vuestro canal de cocina. En el día de hoy traemos un riquísimo refresco de cerezas. Con esta receta vamos a obtener unos dos vasos y el tiempo estimado de preparación será de aproximadamente unos 25 minutos. Como ingredientes necesitaremos 300 gramos de cerezas, un limón, 600 gramos de agua y por último 75 gramos de azúcar blanco. Comenzamos incorporando las cerezas al vaso y programamos durante 5 segundos a velocidad 4. Transcurridos estos 5 segundos incorporamos 200 gramos de agua. Añadimos los 75 gramos de azúcar. Ponemos la tapa y programamos durante 15 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. Deciros cuquitos que en este paso es importante ahora quitar el cubilete y poner el cestillo para favorecer la evaporación. Transcurridos estos 15 minutos cogemos el vaso y retiramos a una jarra pasándolo por un colador para quitar todos los huesos y demás. Es importante en este paso dejar ahora reposar durante unos 10 minutos para que esto se atempere y no esté tan caliente. Bueno, ahora incorporamos el limón en cuartos y añadimos el resto del agua, es decir, los 400 gramos restantes. Ponemos la tapa y el cubilete y ahora programamos a velocidad turbo durante 2 segundos. Y bueno, tras estos 2 segundos a golpe de turbo introducimos el cestillo y ayudándonos de la espátula volcamos en el vaso donde habíamos echado la mezcla resultante antes de las cerezas. Ahora tan solo nos quedaría echar unos hielos en el vaso donde lo queramos tomar y servir en el vaso la mezcla que teníamos reservada anteriormente. Quiero decir que es una receta muy rápida y es una bebida refrescante de cerezas que está muy buena. A nosotros, cuquitos, nos ha gustado bastante. Ya sabéis que este verano hemos hecho varias bebidas refrescantes, entre ellas la limonada, el zumo de naranja y ahora esta riquísima bebida refrescante de cerezas. Bueno, espero que llevéis a cabo esta receta, que abajo en los comentarios nos digáis si os ha gustado y si la pensáis hacer o ya la habéis hecho. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo a todos, cuquitos! ¡Suscríbete al canal!